Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre programación. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo hacer una API en Vercel.com utilizando el lenguaje de programación Ruby y una base de datos MongoDB. A lo largo del vídeo van a ver que hay mucho de prueba y error, eso es un poco intencional y un poco porque me salió mal algunas cosas que debían salir bien, pero lo dejé así porque me pareció interesante también ver un poco el proceso de cómo ir debuggeando una función cuando está en la nube y que no tenemos posibilidad de probarla localmente. En retrospectiva para el vídeo puntualmente Ruby por ahí no fue la mejor opción, me dio muchos más problemas de lo que yo pensaba, pero preferí dejarlo en Ruby ya que de JavaScript van a encontrar un montón de buenos recursos en internet. Si les gustan estos u otros temas de programación no se olviden que se pueden suscribir al server de Discord para compartir con otros programadores y además si quieren apoyar al canal pueden hacerlo a través de mi Patreon como lo hacen ya todas estas personas. Y ahora sí, sin nada más, ¡vamos al vídeo! Muy bien gente, vamos a empezar entonces a trabajar en esta aplicación Menú a la Carta. En el capítulo hoy me voy a dedicar principalmente a darle forma al backend, las cosas que no termine porque se hace muy largo el vídeo o porque no tenga sentido hacerlas durante el vídeo las voy a terminar después, pero quiero darles un pantallazo general de cómo vamos a hacerla y qué herramientas vamos a usar. Para hostear esta aplicación, salir un poco de lo que es Firebase, vamos a estar usando vercel.com que es un servicio de hosting en la nube que tiene serverless functions para hacer funciones, para hacer nuestros endpoints, tiene la capacidad de hacer deploy a partir de github, significa que yo hago un commit a mi repositorio, vercel se lo va a bajar, va a compilar si puede nuestra aplicación para mostrar el html y el javascript, por ejemplo si fuera una aplicación de javascript como una aplicación de react native o de view, en el caso de flutter lo vamos a tener que hacer un poco a mano y además tenemos la posibilidad de agregar código en una carpeta especial y eso se va a deployar como funciones y esas funciones se van a poder conectar a una base de datos y así vamos a poder hacer nuestros endpoints. Voy a hacer un endpoint asumiendo que hay un solo usuario, no voy a tratar la parte de manejo de usuarios porque me parece que la más compleja la voy a dejar para el último, lo que voy a concentrar es en hacer los endpoints por lo menos para estas dos cosas que serían crear categorías y crear ítems dentro de una categoría, ya que con eso después puedo empezar a trabajar en la parte de la interfaz y lo único que debería hacer al final una vez que tenga usuarios es a cada uno de estos ponerles un user id, por lo tanto no sería muy difícil de extender los endpoints para soportar el usuario. Para trabajar con Vercel al principio no es necesario hacer el deploy en la nube, podemos trabajar localmente pero para poder trabajar localmente tenemos que instalar una herramienta, ya tenemos que hablar de la parte de desarrollo local, tenemos la posibilidad de bajar, podemos bajarlo con NPM o con Jam, a mí me gusta más Jam dentro de javascript, es un poco más limpio, tienen que tenerlo instalado, dependiendo del sistema operativo puede cambiar pero vayan a la página de Jam y ahí les va a decir, yo lo voy a instalar acá con el apt, va a instalar node y 200 millones de dependencias de node, así que eso les puede tardar un ratito dependiendo de su conexión a internet y una vez que eso termina pueden copiar este comando Jam global advercel que les va a instalar Vercel y lo va a dejar en el pad para que pueda ejecutar, de nuevo esta herramienta solamente la necesitamos para hacer las tareas propias de Vercel y desarrollo local, podemos no utilizarla si queremos pero es una ayuda. En el caso de Ubuntu hay que usar otro comando change pkg, ya que por alguna razón le han cambiado el nombre seguramente por conflicto con otro paquete, ahí tengo instalado Vercel y me dio el comando vc y el comando Vercel, vamos a primero crear una carpeta donde después vamos a crear toda nuestra infraestructura para la aplicación de flutter también. Una vez que tenemos Vercel instalado podemos correr Vercel init que nos va a permitir hacer un setup inicial de nuestra aplicación, o sea de todo el entorno de Vercel para compilar y subir aplicaciones, en este caso nos pregunta qué framework vamos a usar, por ejemplo si fuéramos a hacer una aplicación en angular y seleccionamos esta opción de angular nos va a dejar todas las preconfiguraciones que Vercel sabe que necesita para compilar una aplicación angular a su javascript y después poder hacer el deploy, nosotros no lo vamos a hacer porque no vamos a usar ningún framework de javascript vamos a usar flutter, así que vamos a seleccionar custom build, esto nos crea una carpeta que se llama custom build donde ahí tenemos un package.json y el readme donde vamos a tener que trabajar después para poder instalar la aplicación de flutter compilada y poder hacer el deploy. Lo otro que vamos a necesitar es para hacer funciones serverless es muy fácil lo que nosotros tenemos es todos los endpoints siempre van a quedar en barra api y para ese barra api tiene que coincidir con una carpeta que se llame api que tiene que estar dentro de nuestra dentro del directorio principal cualquier archivo que pongamos acá y que coincida con las extensiones soportadas por Vercel va a ser tomado como un endpoint de nuestra API entonces por ejemplo nosotros creamos un archivo que se llame now.rb yo voy a hacerla en ruby la API y vamos a la documentación oficial podemos ver que en los lenguajes soportados está node.js que es para hacerlo con javascript, go, python o ruby, yo con el que mejor me llevo es con ruby y de node.js y javascript hay 200 millones de programadores subiendo contenido a diferentes medios por lo tanto la van a poder resolver sin ningún problema como me gusta ruby vamos a crear nuestro primer endpoint y lo que tenemos que hacer básicamente es definir un handler ese handler es como una función que se puede llamar voy a recibir un request y voy a tener un responde muy parecido a lo que haría en javascript con express al responde le voy a decir que salió todo bien le voy a decir que le voy a devolver un texto y en el body le voy a devolver la fecha actual una vez que tengo mi API puedo deployar o estamos viendo que puedo hacer un vercel dev y eso me va a levantar un servidor y eso me debería levantar un servidor de desarrollo tirando un error vamos a hacer un vercel login pongo acá el email debería ser el email que tengo puesto voy a hacer estos cambios fuera de cámara que seguramente contiene alguna información sensible pero lo único que deberían hacer es ver este email y seguir las instrucciones ahí está fui al mail había un un mail con un link que tenía este mismo texto hay que confirmar que sea el mismo por las dudas cuando cliquemos el botón de verificar me avisa que por ejemplo me acabo de loguear correctamente y acá también me aviso y me quedo conectado esta aplicación con mi cuenta de vercel en este caso todavía no tengo ningún hit repository pero después puedo ir a este link y acá puedo decirle cuál es el repositorio git donde va a estar este código para que los deploy se hagan automáticamente automáticamente cada vez que hago un push por ahora no me interesa me interesa correr lo local me pregunta cuál es el scope donde voy a correr mi programa que sería mi cuenta personal no tengo un proyecto existente y cómo se llama el proyecto menú a la carta donde está mi código vamos a decirle que está la carpeta eso de la carpeta es porque si yo por ejemplo tengo todo en una subcarpeta y dentro de esa subcarpeta tengo mi api los códigos de la aplicación angular o lo que sea tengo que especificarlo para poder compilar mi aplicación debería ejecutar por ejemplo este comando el código compilado de mi aplicación sería el html y el javascript y los css debería caer en mi carpeta public y eso es lo que va a ser visible después para el usuario en la web esto después yo lo voy a tener que cambiar porque no lo voy a usar con javascript y vamos a preguntar si quiero cambiar algo de esto le voy a decir que no después lo puedo customizar no hay ningún problema ok y acá me dice que ruby no soporta el servidor de desarrollo lo cual va a ser bastante molesto pero no por eso va a ser imposible vamos a tener que probar entonces de otra manera por lo tanto seguramente vamos a terminar haciendo deploys lo que vamos así vamos a crear el repositorio para ir guardando esto vamos a en nuestros repositorios crear uno nuevo voy a hacer privado por ahora y vamos a seguir los pasos para importar todo lo que ya hicimos nombramos el branch a main van a usar master slave y lo pusheamos a github en esto ya tengo mi código en github entonces tenemos que ir a la aplicación de vercel y acá vamos a ver que yo solamente le di permiso para un solo repositorio por lo tanto yo debería darle permisos para el nuevo repositorio que quiero darle acceso o poderle acceso a todos si quisiese a mí no me gusta dar tantos permisos por defecto ahí entré al proyecto le damos que se conecte a nuestro repositorio de git que es este menú a la carta y ahí está se conectó decimos que nuestro vamos a tener branches y solamente va a ployar ese branch y una vez que está conectado lo único que tenemos que hacer es un push nuevo para que esto se haga un deploy vamos a cambiar el string por ejemplo vamos a hacer un push esto debería disparar en vercel un deployment ahí vean cómo se está haciendo el building y este es la url donde va a estar deployado por cada commit que hacemos podemos llegar a tener una url diferente y después tenemos una como una url del proyecto general entonces como podemos ver cómo era la aplicación entre un deploy y otro podemos entrar acá y ver los pasos que está haciendo vean que acá dice que ya está ready acá pueden ver los pasos que hizo vean que acá detectó lo que yo puse en la API supuestamente lo lo de ployó mi url es esta menú a la carta verse el app lo la abro vean que en realidad me muestra como el contenido también tengo otra url que contiene mi nombre de usuario por si esas ya existía todas apuntan a lo mismo hoy en día y después tengo una que es la que depende del branch de la fuente y entonces si vamos barra api barra now voy a bajar un archivo no sé por qué vamos a ver qué contiene tiene la fecha de hoy es y bla 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 y es decir que yo la pude la pude abrir no me la muestra en el browser porque es un text text no sé por qué no la abre pero si le pego con curl vean que acá me está respondiendo con la fecha hoy con el string que yo le puse es decir esto está deployado y funcionando hay algunas cosas que arreglar acá por ejemplo deberíamos tener una página html que no me muestre todo este contenido para eso a cambiar alguna configuración primero vamos a crear una carpeta una carpeta public y adentro de esta carpeta public vamos a crear un html o para tener portada vamos a ver como vamos a crear un html public a ver si lo toma directamente y vamos a pusharlo para hacer un nuevo deploy otra vez si venimos a deployments en algún momento deberíamos ver el nuevo deployment ejecutando ahí se está ejecutando sin ningún problema no tengan miedo con esto de generar muchos commits para ir deployando por ahí no es lo más inmediato pero no tiene nada de malo de hecho es lo que se acerca mucho a las técnicas como continuous deployment donde todos nuestros cambios se van deployando obviamente hay que tener cuidado de no romper nuestra aplicación en producción por eso después una vez que está en producción conviene tener múltiples branches una para ir desarrollando y después una para deployar en producción y asegurarnos que no le rompa nada al usuario vean que ahí el último deploy cambia a la url de la aplicación para que siempre el último sea el visible y ahí abro ahora mi aplicación vean que en vez del listing como me ofrecía antes que era éste ahora me lee lo que hay en la carpeta public y eso es lo que me muestra de portada acá es donde va a estar la aplicación flutter más adelante vamos a empezar a cerrar cosas y ahora lo que necesitamos hacer es empezar a trabajar en nuestra api ya tenemos hecho todo el setup de nuestros deploy automatizados vamos a trabajar en esta carpeta api antes de empezar a trabajar en nuestra carpeta api vamos a necesitar una base de datos en soluciones acá podemos ver que tenemos diferentes cosas como base de datos autenticación cosas en real time envío de emails básicamente esto se trabaja con servicios externos que se conectan a vercel no es que vercel percel tiene todo esto pero por ejemplo yo quiero hacer una base de datos estos son los servicios que pueden integrar fácilmente tengo fauna db mongo db puedo integrar firebase no lo vamos a hacer porque dijimos que no queremos firebase puedo irme a los servicios de amazon como dynamo db o s3 para archivos voy a usar mongo voy a usar mongo para utilizarlo tengo que agregar este proveedor para agregarlo voy a venir acá a integrations en mi dashboard voy al marketplace como ven pueden integrarme con slack o con otras cosas voy a elegir mongo atlas vamos a darle add debe decir que lo agregue en mi scope que sería como mi usuario lo voy a instalar solamente a menú a la carta vamos a aceptar los top apps entonces creyendo una mongo db crearme una base de datos para el pricing rapidito en una base de datos gratuita que tengo 512 mega de storage puede subir hasta 500 hasta 5 gigas para lo que yo voy a hacer posiblemente me alcance por lo menos para estos vídeos no después ya salto a 57 dólares por mes vamos a registrarnos voy a registrar con google aceptamos su política de privacidad previamente leanla creamos nuestro proyecto cuál es mi lenguaje preferido ruby así me da todos los ejemplos ruby después continuar voy a crear un clúster clúster gratuitos y acá tenemos que elegir dónde queremos que esté nuestra base de datos dónde está nuestra base de datos en general influye en la latencia entre nuestro proveedor entre dónde está el web server y dónde está la base de datos porque estamos usando servidores distintos si no me equivoco verse el debe de usar amazon atrás por en algún lado lo leí vamos a dejar el default virginia not virginia que suele ser el más barato en amazon acá vamos a elegir cuál es el clúster que queremos usar este es free forever y vamos a dejar ese y no si me voy a si después lo cambio por unos 5 gigas me va a salir 25 a la vez por mes vamos a usar mongo 4.2 vamos a usar la 4.4 que es más nueva no vamos a usar backups el name le vamos a dejar clúster 0 y le vamos a dar a crear clúster con esto ya tengo o se está terminando de crear por lo menos la base de datos lo que voy a necesitar luego es una API public key para poder acceder a esta base de datos de manera remota y un private key por razones de seguridad lo que yo voy a hacer ahora es pausar el vídeo terminar esta configuración y darle al botón setup para que quede los dos servicios entrelazados si siguieron los pasos correctamente deberían llegar a una pantalla como ésta donde les aparece que tenemos linkeado a nuestro clúster 0 o por lo menos lo tenemos configurado en vercel le damos link project y ahí queda configurado nuestro clúster con nuestro servidor de esa manera las ips y todo lo que necesite para comunicarse debería funcionar vamos a cambiarle el nombre y ahí quedó linkeado nuestro proyecto y voy a vio en atlas me debería llevar la página de mongo donde puedo ver nuestra base de datos tenemos un slave y podemos ver todas las estadísticas de uso de nuestra base de datos métricas cerrar había tirado error por los popups nos queda popup que deberíamos poder cerrar sin problema tengo integration acá puedo ver que tengo pongo menú alguna razón no me aparece linkeada a mí me aparece linkeado acá me dice que una vez que esto esté linkeado automáticamente voy a tener una variable que se llama mongo url en el entorno es decir acá cuando estoy en la api por lo tanto si yo me quiero conectar a esa base de datos es tan fácil como utilizar esta url y no me tengo que preocupar por cuál es el usuario cuál es el password cuál es la ip nada yo utilizo esa mongo url para conectarme directamente esas variables de entorno deberíamos poder usarlas en ruby a través de un objeto que se llama emms y ahora vamos a ver cómo usar lo que queremos hacer ahora es conectarnos a esta base de datos de mongo para eso vamos a ver el tema de nuestro ruby driver lo que nos va a permitir es conectarnos a una base de datos y operar con ella para utilizarlo lo que tenemos que usar ruby tiene un sistema paquete que se llama gemas se llama gem con las gemas y para eso necesito instalar el paquete mongo para utilizar paquetes para instalar dependencias así como tenemos el package json en node o en npm en ruby tenemos un gem file que nos permite definir nuestras dependencias y acá yo puedo decirle que quiero la gema de nombre mongo puedo especificar una versión o no si no me va a traer la última una vez que tengo mi gema lo puedo crear un cliente para crear un cliente tengo dos maneras una es pasándole los parámetros por separado y otra es utilizando la url como yo sé que voy a tener una url lo puedo generar mi base de datos a partir de mi variable de entorno en ruby las variables de entorno las podemos obtener a través de un objeto global que se llama en environment y acá le tengo que decir cuál es el nombre de la variable entorno que como dijimos es mongo url con eso si sale todo bien deberíamos conectarnos al servidor y para ver si realmente nos estamos conectando lo que vamos a hacer es escribir algo en la base de datos para eso vamos a crear un documento ese documento lo vamos a escribir vamos a decirle client a esto mejor así mantenemos lo mismo que los ejemplos este documento va a ser un mapa el mongo client este con el dos punto artist lo que estoy diciendo es traerme la colección de artista dentro de mongos esa colección le voy a insertar un elemento ese elemento quiero que sea este documento que va a tener dos atributos un nombre y una edad y este result me dice si hubo insertado si se pudo insertar o no y vamos a devolverle al usuario un mensaje que dice que se pudo insertar n documentos de esa manera me voy a poder enterar si eso se guardó o no agregamos eso vamos a agregar el commit y vamos a pushear y vamos a ver si esto hace el deploy es el deploy no tenemos ningún problema vamos a esperar que termine de buildear a ver si buildea bien vean que este build de nuevo se está haciendo como en otra carpeta y si esto termina bien el menú el dominio principal va a ser asociado a este nuevo deploy y este se va a poder acceder desde el deploy de la url vieja eso eso tiene la ventaja que por ejemplo si yo estoy probando acá y detectó algún error puedo abrir este y ver si el error estaba antes o no entonces de esa manera puedo ver si rompí algo ahora cuando estoy haciendo las pruebas puedo ir comparando la web la versión anterior con la versión actual es de esperar que los deploy ahora tarden un poquito más de hecho falló falló porque me está faltando algo en mi gen file voy a arreglar ese error del gen file y seguimos trabajando bien tenían dos cositas me faltaba ponerle de dónde quiero que lea estas gemas de estos paquetes el nombre de la gema estaba mal el es mongotv no mongo y por último me faltaba correr localmente el comando bundle install que lo que hace es se baja todas las dependencias y me genera un archivo gen file punto log que es el que se estaba quejando acá que también lo tengo que agregar a mi repositorio para que cuando vaya a hacer el deploy se baje exactamente las mismas versiones que tengo yo en mi máquina y de esa manera asegurarme de que en el servidor no tengo cosas distintas a lo que yo probé localmente hacer otro deploy y vamos a ver de ahora mientras tanto voy a agregar a mi gitignore estas dos carpetas ya que son carpetas temporales y no las quiero tener dentro de mi servidor esto sería api barra bundle api barra vendor vendor ahí vean que el deploy anduvo yo abro esto me sigue diciendo el muy pronto y si tomo esta url y la accedo a barra pi barra now con curl ok me tira un error este es el error que está dando cuando lo ejecute recién que me tiró un error me dice que no encuentra el objeto mongo que es este y seguramente es porque no estoy haciendo el import de la librería antes de usarla no me lo dice pero seguramente me está faltando agregar un record mongo bien ahí arregle cuál es el plugin o la gema que quiero utilizar de mongo con su versión me faltaba el import agregue todo al repositorio y ahí inicie un nuevo deploy ahí está ese deploy ya terminó así que ahora vamos a tratar de nuevo de pegarle a esta api y acá me tira un html por lo menos que no estoy autorizado y vemos cuál es el error que hace algún error de configuración voy a arreglar eso y luego seguimos luego de varios pruebas errores descubrí que la mongo url está que me setea cuando yo hice todo el setup no incluye el nombre de la base de datos que es la última parte del uri que se debería generar no estoy seguro si es intencional o no por lo tanto acá cree la base datos menú por defecto se ve que la base admin está restringida y no la puedo acceder no sé por qué se supone que tenía permisos pero ahora si yo ejecuto esta url vean que me dice que inserto un elemento y voy a mi base de datos en el botón de collections vean que tengo la base de datos menús la base de datos artista y tengo los objetos acá por lo tanto ahí ya tengo una API funcional para empezar a trabajar lo siguiente tendría que hacer es empezar a trabajar con las API para poder enviar y recibir datos obviamente eso va a enviar y recibir json por lo tanto empezaría a tener que hacer cosas más complejas por lo tanto decidí probar una gema que se llama paidra supongo que será la pronunciación que me permite hacer todo ese manejo de manera automática básicamente yo creo una función que la asignó después al mismo handler donde antes tenía el proc acá voy a recibir en una función llamada get los parámetros ya en un mapa parciados desde el json supuestamente por ejemplo en este caso voy a mandar un nombre y eso se lo voy a insertar a un documento y luego yo devuelvo un mapa y supongo que ese mapa se va a transformar en jay ahí hice recién un deploy entonces si yo ahora damos a la API vamos a pasarle un nombre por parámetro vamos a ver qué hace como yo esperaba y me olvidé de hacer un require del file era algún require vamos a probar con el simple es ok el import no falla así que parece que es correcto volvemos a hacer el deploy esperamos unos segundos y tratamos de nuevo de ejecutar nuestro endpoint a ver qué es lo que hace y terminó ejecutamos el endpoint dice que no encuentra client por file drive function este client vamos a moverlo acá adentro temporalmente volvemos a hacer el deploy obviamente si estuviéramos trabajando en javascript tendríamos una ventaja de velocidad ya que podríamos correr el servidor local cosa que yo no estoy pudiendo porque ruby es experimental en este caso a mí no me molesta tanto porque prefiero poder usar ruby va a tener que usar javascript hasta que encuentre bien la combinación de gemas que voy a usar una vez que esto esté andando debería ser todo un poco más más cómodo de usar ahí vean que esto me respondió un json dice esto viene respuesta y el equals está en uno y voy a ver mi base de datos de artistas tengo un documento que se llama ricardo y sin edad que es el que acabo de agregar por lo tanto acá ya tengo más o menos hecho lo que yo necesitaba no sé si estoy seguro de querer hacer esto todo el tiempo pero por ahora lo voy a dejar así entonces ¿qué es lo que necesitamos ahora? necesitamos poder crear una nueva API se llama categories o rb en esta categories me gustaría saber si este get es siempre get o tengo un post justamente es un micro framework para hacer serverless function get post etcétera y en teoría esta función si yo digo que es un post solamente va a recibir un post si es un get solamente es un get entonces puedo utilizar el mismo endpoint con diferentes verbos es decir cuando hacen un barra get al categories devuelvo una lista y cuando me hacen un post a barra categories hago un insert por ejemplo y de esa manera ya manejo los verbos rest de manera fácil vamos a copiarnos esto vamos a agregar este endpoint y vamos a hacer dos cosas por un lado quiero hacer un post en este post me gustaría poder tener esto en la variable global después voy a ver por qué no me la toma por ahora no es algo súper importante cuando hago un post vamos a definir un documento que va a ser la categoría y voy a devolver lo mismo que inserto en el mongo esto lo vamos a tratar de insertar y vamos a decir que si n es 1 es decir que pude hacer el insert vamos a devolver el documento en caso contrario vamos a devolver un error no se pudo agregar vamos a decir que esto es categories y mi documento básicamente va a tener un name y en principio nada más vamos a tener una categoría con un nombre y después vamos a ver cómo manejamos el orden después se lo podemos agregar y cuando alguien hace un get quiero agarrar todas mis categorías quiero recorrer para recorrerlas voy a hacer un find pero no todas voy a hacer un find sin parámetros vamos a tomar estas categorías vamos a hacer un find sin parámetros para que me traiga todo y a esto le vamos a hacer un map y cada documento lo vamos a convertir en un mapa que tenga nombre vamos a mandar el id la forma interna como mongo le asigna los id a las colecciones que es de tipo object id vamos a convertirlo en string pero si es el 2s debería ok vamos a deployar eso y vamos a ver a dónde estamos parados nuevamente poder correr local esto hubiese sido un poco más fácil debería poder hacerlo si obtengo un mongo url válido en algún lado esto lo debería poder ejecutar localmente no debería ser algún problema pero no quiero preparar tiempo con eso ahora ella deployó el categorías y el apino en teoría deberíamos poder darle a barra categorías con un get luego de un poco de limpieza un poco de organización dado que no puedo tener el servidor local con ruby y vercel decidí hacer una pausa hice un poco de limpieza un poco de orden un poco de corrección de errores de sintaxis para que el vídeo no se vuelva tan aburrido y finalmente logré llegar a tener dos endpoint totalmente funcionales todo esto lo hice offline justamente para no perder tiempo ya que no agregaba nada al vídeo y ya se está haciendo un poco largo y quiero ir redondeando las ideas a lo que llegué es que ahora tengo dos archivos uno se llama categorías y otro se llama items dentro de mi carpeta api cada uno de estos implementa una clase faedra function que asignó al handler que espera vercel y cada una de estas tiene dos funciones un post para crear ya sea una categoría a un ítem y un get para obtener todas las categorías o todos los ítems de una categoría para crear una categoría agarro el nombre que me mandan y lo inserto en la colección y aviso si lo pude crear o si hubo un error y cuando me hacen un get agarro todas las categorías y convierto las categorías en un mapa que tenga el nombre y el ID para el caso de los ítems si me hacen un post creo un documento que va a tener la categoría ID que me envían por parámetro para que queden asociadas y agarro el nombre y lo inserto dentro de una colección de ítems en este caso yo decidí hacer dos colecciones separadas una de categoría y una de items podría haber hecho una sola colección que sean las categorías que adentro tenga una sub colección de ítems ahí hay que analizar el costo-beneficio de cualquiera de las dos formas de anidar los documentos y cuando me hacen un get a la api de ítems voy a obtener todos los ítems y los voy a mandar cada uno con su categoría ID para que el cliente pueda separar en un mapa qué categoría es de qué ítem es de cada categoría acá podría haber hecho un find por categoría ID y me lo pasan por parámetros pero decidí obtener todos los ítems ya que en esta aplicación yo voy a renderizar todos los ítems con todas las categorías todo el tiempo así que no sería un problema como podemos ver si yo ahora un curl a la barra api barra ítems esto ya está deployado obtengo un categoría un ítem que tiene este ID pertenece a esta categoría y se llama papas fritas y si quiero obtener las categorías tengo una categoría de llama entradas cuyo ID coincide con el ID de la categoría del ítem papas fritas de esa manera ya tengo mis dos endpoint funcionales y quiero crear un nuevo ítem por ejemplo puedo hacer un concurso desde una aplicación pueden usar postman pueden usar cualquier herramienta que les permita hacer request http de manera simple acá yo le voy a poner proboleta por ejemplo voy a decirle que pertenece a la misma categoría ID que es la unidad que tengo y le pongo cualquier ID esto no debería fallar porque no estoy validando que la categoría existe y el post se lo voy a hacer al barra api barra ítems vean que ahí me contesta que se creó acá tengo que arreglar el categoría ID que me responde me lo manda en formato interno de mongo tengo que hacer que solamente me manda el string pero el que me dé un documento significa que inserto bien y de vuelta si yo pido todos los ítems vean que ahora me manda el ítem proboleta y me manda el ítem papas fritas tengo ambos en la base de datos y quiero confirmar eso si yo vengo a mi atlas db en la página de mongo tengo acá mis categorías y vean que tengo la categoría entradas y si voy a ver mis ítems veo mis papas fritas y mis proboletas y acá confirmo que efectivamente pase por la API este es un buen punto de inicio vamos a cortar por hoy acá con esto ya podría empezar a armar un cliente para trabajar con esto directamente y no tener que hacerlo desde la consola tengan en cuenta que esto es súper rudimentario no tiene manejo de usuario no tiene control de acceso no tiene control de abuso es decir si alguien le pega dos millones de veces a esto después para que no nos generen un dolor de cabeza futuro así que bueno gente sin nada más que agregar espero que les haya gustado y déjenme sus comentarios a ver qué les pareció el vídeo gracias y nos vemos la semana que viene y Gracias por ver el video.